El BMW i7 es el máximo exponente del lujo, una joya con ruedas como demuestran por ejemplo sus grupos ópticos delanteros, fabricados con cristales de Swarovski. Además tiene un patrón de diseño de lo más curioso en el pilar C y en las ópticas traseras. Una distinción que se traslada al habitáculo a través del sistema MyModes. Son diferentes modos de conducción que también sirven para cambiar la iluminación de ambiente que hay dentro de la cabina. Por otro lado la tapicería interior está fabricada en cuero vegano mientras que las alfombrillas también cuentan con un revestimiento a tercio pelado de lo más placentero. No faltan detalles aerodinámicos tampoco como unas puertas de apertura automática o unas manetas enrasadas en la carrocería. Y eso que estamos hablando de un coche grande ya que tiene 5,39 metros de longitud así que su arsenal de cámaras, radares y ayudas a la conducción se agradecen.